Ayer me encanta, dímelo, ahora es cuando Hay que hacerla por las piedras, no por la espalda Hay algunos que se pierden por una palda Hay que desechar la mierda, no ayer me encanta Dímelo, ahora es cuando Todos abiertos, invierto tu tiempo Agujas de la vida, la noche y cada concierto Dentro de este templo, caminar sin un ejemplo Vamos bien, sin cuento, sin presupuesto ni supuesto Tanto cuerpo medio tuerto, pero al tanto Del falso llanto, de tu pierna pa' arreglarlo Y más a los años, más los daños Más peso en cada pedaño, locando la hora Y con rectos exportados Divertido el papel, toma la chance Voy a por ti, yo por mis agüeros que la trance Venga al alcance, venga a darse Más danza delirismo, no merci Pura y directa como un fan Hacate a pensar, no a sacar cuenta Con lo que estás en cuenta, y está relativamente contesta Sabemos que costa, lo que te gusta cuesta Aprovecha sin embargo lo que da vueltas por tu cesta Tu dentro de tu tendrá la misma validez De cualquier persona que muente de su vejez O de su niñez Divertido a comprender, se escucha pa' aprender La vida se va en un segundo y no quiero seguir su rumbo Deja nunca, pa' cal otra vez También ha venido soltando un repos El reloj va muy rápido, el minutero se sabe Hace unos años pasaba, va lento de ardero Hay que hacerla por la pierna, no por la espalda Hay algunos que se pierden por una caída Hay que desechar la mierda, rapearme ¡Ca un grado! ¡Ca un grado!